¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Les vamos a presentar en esta ocasión un DSP de la marca Crack, el cual es el modelo KDSP1 en el cual, pues bueno, estamos cerrando unas pruebas, así que este calorío que ven aquí es por las pruebas que estamos realizándole pero ya llegamos a las conclusiones en el cual, pues bueno, es un DSP bastante bueno, se desempeña bien tiene entradas, cuatro entradas, vamos a verlas un poquito por este lado tenemos cuatro entradas de señal, en baja señal, también tenemos la función de un high-low, como lo puedes ver aquí para entrar con alta señal, también tenemos un amplificador, en el cual, pues bueno, si tú no deseas utilizar un amplificador externo este DSP tiene un amplificador, en el cual tiene cuatro salidas y puedes alimentar cuatro parlantes sin ningún problema por el otro lado vamos a verlo, que tiene ocho salidas por acá en baja señal, para conectar líneas independientes ya canal 1, 2, 3, 4, los puedes linkear canal 1, 2, para que hagan la misma función 3 y 4 lo mismo y así consecuentemente, también tenemos para entradas de salida de señal óptica acá la tenemos, por acá, y también tenemos una entrada para reproducir una USB directamente si tú no tienes el estéreo, pues bueno, colegas el USB y ya automáticamente va a reproducir la música y lo puedes alimentar con sus salidas de agua también por otro lado, vamos a ver un botón, en el cual podemos ya sea prender o apagar el DSP a través de accesorios o a través cuando tenga la señal, alta señal de high con la señal del estéreo o si no tienen un estéreo de una bocina, lo que ustedes les quieran poner de señal de entrada, pues bueno, lo podemos seleccionar, cualquiera de estas dos aquí lo vamos a hacer por medio de accesorios y vamos a ver lo que es el DSP en lo que es el programa para que ustedes lo observen ahí está conectando y las funciones que puede llegar a tener tenemos un crossover, tres tipos de crossover el BuderWord, Beesel y Liquor Rayleigh por acá los tenemos, también tenemos pendientes de cortes de octavas apagado, doce, dieciocho, veinticuatro y hasta treinta y seis tanto en high pass, low pass, también tenemos una sección para poder utilizar un ecualizador de treinta y un bandas, aquí lo estamos viendo también podemos colocar o mejorar el factor Q, depende de ustedes como lo quieran, tiene la función para poderlo mover, también tenemos un ecualizador gráfico y paramétrico, también lo tenemos, también tenemos la corrección de tiempo o el delay en sus ocho salidas, aquí lo podemos ver, tenemos un control maestro o para todo el DSP, ya sea que lo apaguemos o ajustar la salida y también tenemos el ajuste de ganancias por canal, canal uno, dos, también tenemos un botón para poder invertir la fase de cero a ciento ochenta que es este, para mutearlo, también tenemos este botón en cada uno de los canales, aquí está, y también como les repito podemos encadenarlos para que haga la función del uno o dos o tres y cuatro, la misma función o si lo quieren hacer de forma independiente, también lo pueden hacer con este DSP, por acá en la parte de arriba podemos ver una sección para poder guardar nuestras memorias, tenemos hasta seis memorias, aquí está, también podemos aquí seleccionar la entrada, si es por alta señal o baja señal, aquí la tenemos las dos, y pues bueno, realmente el programa solamente hay que familiarizarse para poder entender qué funciones tiene, pero realmente no es algo del otro mundo, si tú ya estás familiarizado con la función de un DSP para poderlo manejar, manipular, pues bueno, nada más es entender un poquito las funciones de encenderlo apagado y listo, también hay una aplicación a través del celular, si no quieres utilizar tu laptop, con el celular también puedes hacer los ajustes, guardar unas memorias ahí, muy pocas, es más limitado, también en funciones, pero pues bueno, es una opción que tiene crack audio para ti, con este modelo que es el KDSP-1, el cual ya está disponible con tus distribuidores para que lo obtengas y lo instales en tu automóvil